Luego también, en el marco de la estrategia EDUSI, se han aprobado los servicios para la redacción de proyectos, dirección de obras y responsables de contratos de la rehabilitación del antiguo colegio Virgen del Socorro de la Chanca. Son 19.444,74 euros. Esto también va dentro de la estrategia EDUSI, cofinanciada con el 80%, como he dicho, de los FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Este contrato viene a definir las obras que se van a hacer dentro del inmueble, que básicamente se acaba de aprobar ese proyecto que se va a sacar para rehabilitar toda esa zona y acondicionarlo para los talleres, para el uso. Es un inmueble, como bien saben ustedes, que está en la Avenida del Mar y la calle Socorro, y son el solar, la superficie del solar, son 672 metros cuadrados de planta y tiene una superficie construida de 1.287 metros cuadrados dividido en tres plantas. Ah, bueno, este colegio, este apunte interesante, es un colegio diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en el año 1963. ¡Gracias! ¡Gracias!